¿Qué grabaste? ¿Qué grabaste? Muy bien. Ok. Bien. ¿Tú también? ¿Tú también? Muy bien. ¿Tú también no? Ok. ¿Tú ya bien? Entonces, ¿cómo lo quieres entregar? No, es difícil. Ok. ¿Entonces me lo vas a entregar? ¿O? No, como quieras. Sí, en digital. Ok. ¿En digital? ¿Cuál día de los dos estoy bien yo? Igual que no. Ok. Ok. También tengo... Pensaba como traerles a los compañeros las dos... de los resultados que ocurren allá. Ok. Son dos ojos. Dos ojos. Ok. Este... ¿Quieren que nos... Aprovecho para preguntarte. ¿Quieren que nos veamos la próxima semana para... para entregar los trabajos? ¿O lo dejamos hasta aquí? Como ustedes quieran. Yo no tengo... Pues sí. Ok. Ok. Me parece bien que estaremos dentro de ocho... Dentro de ocho días. ¿Hay alguno que tenga dudas? ¿Alguna construcción? Sobre todo los que no. Porque los que ya acabaron. No tienen dudas. Que ya acabaron. Pero ustedes... No. Yo este... Como ustedes uno de... Me acabaron uno de mis compañeros. No sé exactamente. En qué punto ya se acabaron. Porque ahorita lo que llevo ya es prácticamente... O sea, lo que intentan hacer es... Que por su cuenta es desarrollar... Los personajes... Como los elementos... Que se tienen... Pero que sea... Un tipo novela. Que no sea demasiado... Un tanto corto. Si no. Que tenga... A los otros. Ok. De nuevo. Un poco como... Con tu compañero. Tú tienes que decir... Llegué hasta aquí. Como es... A ver. Como es un proyecto semestral. No les puedo pedir... Este... O sea... A lo mejor se pusieron una meta demasiado... Ambiciosa. Como la que estabas contando. Que difícilmente la vas a completar en un semestre. ¿No? Un poquito de tiempo que queda. Entonces tú decides cuando lo cortes. ¿No? Cuérdate que el objetivo... Sobre todo el objetivo es... Que hayan aprendido a... A usarla. Y a ver... Si los resultados que les ofrece... Les convencen. No les convencen. Este... Si lograron lo que quisieron. Si no lograron lo que quisieron. En fin. ¿No? Conocer un poco la... La herramienta. Entonces cuando tú digas... Ok. Yo ya llegué hasta aquí. Aquí está bien. Ya con esto. ¿No? Lo entrego. En tu caso. Ok. 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 Pero eso es interesante. Pero eso es interesante. Eso hay que documentarlo. O sea... Si se va a la línea y hace lo que se le da la gana. Y no les gusta. Este... Hay que documentarlo también. ¿No? O sea, los proyectos no tienen que ser exitosos. O sea, no... El chiste no es necesariamente que la inteligencia haga lo que ustedes quieren. Sino... Ver qué hace. Porque justo... Pues estamos aprendiendo a ver qué... Qué... Qué hace. Qué no hace. Y... Digamos... Porque... Me parece que... Eh... Como nos han contado la historia de que... Es súper inteligente. Entonces asumimos un poco que... Puede hacer tareas para nosotros. ¿No? Y la experiencia que yo creo que debe ser compartida ya por todos ustedes es que no. No. O sea, es que... Es que... Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que haga la tarea que nosotros queremos. Y entonces la pregunta es entonces cómo nos relacionamos con ella. O sea, qué es lo que le podemos pedir. Y cómo... ¿No? Entonces no puede ser creadora. ¿No? Pero sí puede ayudarnos a crear. ¿No? Y entonces... ¿No? Eso es un poco lo que me interesa que... Este... Que revisemos. Sobre todo los que escogieron procesos creativos. Seguramente se van a haber dado cuenta de lo... ¿Lo limitado que es? ¿No? Y eso que ya liberamos la nueva... Este... Este... Lección 4O. Este... Este... Que está divertida porque habla. Habla. ¿Eh? Habla. De... Sí. Y... 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 Le puedes... Le puedes decir... Le puedes decir cosas. ¿No? O sea, por ejemplo... Tomo una foto de ustedes. ¿No? Y... Este... La subo. Déjame que se sube bien. Y luego le... Le tocamos el micrófono. Eh... ¿Puedes describir qué hay en la foto? Ah, bueno. No usé la... Este... No usé la función de la voz. Pero puede ver la foto. Y dice... En la foto se ve... Un aula de clases con asiento tipo pupitre en varios niveles. Lo que sugiere que es un salón estilo auditorio. Hay tres jóvenes sentados en diferentes filas. Dos de ellos están en las filas delanteras. Este... El de la izquierda lleva una gorra blanca en gafas. Gafas. Porque es español. Y el del medio lleva una camiseta amarilla. Y parece estar saludando o señalando a alguien. ¿No? El tercer joven está sentado en una fila. Más allá hay una camiseta blanca. En gafas. Y parece estar tomando un aula. No. El aula está parcialmente vacía. Y hay pocos objetos personales visibles. Como mochilas. Y un vaso desechable en el suelo. ¿No? Entonces eso. Pero déjame... Este... Este... A ver. Este... Por favor, explícame. Déjame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le pregunto si no sé qué preguntar. No sé por qué no tengo ni eso escuchando. ¿Nos puedes decir quién es Kant? Está pensando. Puede que no haya entendido bien la pregunta. ¿Podrías verificar un poco más? ¿A qué te refieres con Kant? ¿Es una persona, un personaje, una marca, algo más específico? Sí. Él me refería a el filósofo Kant. Ya no yo como yo decir con él. Ah. Sí. Sí, justo estamos hablando de la filosofía kantiana. Ah, eso tiene más sentido. En filosofía... Es probable que te refieras a Kant como un imán o Kant. ¿Qué más? Me acuerdo. y las circunstancias de la identidad ¿es una obra más famosa es la crítica de la razón donde examinan los límites y la capacidad del consejero humano? ¿hay algún aspecto escasivo de la filosofía que me interesa discutir? ¿eh? el chat de ver no es la nueva versión del chat de ver no, fíjate que esta ya es gratuita o sea, voy a dejar o sea, tengo acceso a ella o sea, si ahorita si ahorita la buscas hay algunas cuentas al azar que la tienen y los que pagamos la tenemos la 4O ¿no? y es la que hago con este acento gringo rarísimo pero si está muy impresionante porque si puedes mantener una conversación sobre temas ¿no? entonces no sé es es la verdad es que sí se parece hace esta cosa interesante que le puedes la puedes instruir y decirle por ejemplo este vas a servir de traductor y entonces escucha la frase y luego tradúcela al alemán y cuando alguien habla en alemán por favor tradúcela al español y lo hace ¿no? con este todo es muy raro pero lo hace ¿no? lo que acaban de presentar porque Google presentó unas cosas que es que Google es muy raro lo que hace pero presentó unas cosas que son como asistentes muy específicos para cosas muy específicas como para viajes y para le llama agentes ¿no? y este no entendí muy bien cómo funcionaban y qué disponibilidad tenían y todos los ejemplos eran ya sabes ¿no? voy a ir a Bogotá ¿me puedes decir este dónde me has pedido ¿no? y qué puedo hacer entonces te planeaba el viaje y te decía a dónde ir y qué hacer y cómo conseguir volver y tal lo que pasa es que están buscando cómo sacar dinero ¿no? cómo hacer una aplicación que este hoy veía justo alguien que decía que la inteligencia artificial era como el refrigerador ¿no? que los que hicieron dinero del refrigerador no fueron únicamente los que los que hicieron refrigeradores sino todos los que pudieron vender productos refrigerados por un refrigerador y entonces les usaba la metáfora para decir bueno pues ahora ¿no? quienes van a hacer dinero son los que encuentren la Coca-Cola de la vía ¿no? en fin muy bien chicos este ustedes dos que acaban de llegar este estamos viendo rápidamente lo de los trabajos ya los tienen ya los acabaron ok quedé con los demás de que la semana que entra nos veíamos y presentar sus sus trabajos ¿no? parece bien gente y entonces eso ¿qué quiere decir? ¿quieres presentarlo ahorita? o simple y sencillamente me lo envías y no bien no lo presentes no bien como tú quieras bueno los demás ¿cómo andan para terminar la semana la semana de entrar? sí ok entonces si les parece bien arrancamos la clase y un poquito antes de que termine te doy la palabra para que nos hagamos de tu proyecto ¿no? ¿te parece bien? para la siguiente clase yo me traigo la computadora y si alguien que trae o trae la presentación o en mi caso la miramos acá ¿no? ok y hacemos alarmas la charla pero muy bien entonces este bueno un poco lo que este de la de la forma en que nosotros habíamos visto cómo se ha ido imaginando la inteligencia artificial y el este en el mundo contemporáneo a través de la este bueno de los productos culturales habíamos por supuesto llegado a a Her o ella este que es justo lo que acabamos de ver ¿no? o sea es indudable que esta cosa que hicimos hablar ahorita no tiene la voz de Scarlett Johansson tampoco tiene un momento acento es una voz muy robótica pero este pero empieza a simular eso ¿no? o sea de nueva cuenta la tecnología acaba de acaba por simular la ficción ¿no? es algo que que ha pasado una y otra vez ¿no? ya saben este Julio Verne pensó en el submarino mucho antes de que hubiera siquiera la posibilidad de hacer un submarino soñó con el viaje a la luna décadas antes de que alguien pudiera pensar siquiera en enviar una gente a la luna ¿no? de alguna manera la ficción va marcando este la ficción va marcando una agenda ¿no? y una serie de ideas le va dando forma a una serie de ideas que luego se convierten en una agenda para los tecnólogos ¿no? este sabemos que por ejemplo esta búsqueda de la conciencia de las máquinas es algo que ha estado dado sobre todo por la agenda de la ficción más que por la agenda de la exploración científica ¿no? pero bueno en las novelas más recientes es decir tanto en este Clara en el Sol este que es insaguro y de este las máquinas como yo hay digamos ambas ambas buscan reflejar yo yo quiero pensar que buscan reflejar algo muy semejante de maneras distintas pero muy semejantes Clara y el Sol la historia está narrada por una inteligencia artificial antropomorfa ambas son antropomorfas ¿no? es decir son inteligencias artificiales con cuerpos humanos en ambos en ambos casos en el caso de Clara y el Sol la protagonista y la narradora es ella ese es el ese es el recurso que sigue en su estrategia ¿no? para darnos un poco la perspectiva de cómo este cómo la inteligencia artificial ve y se relaciona se relaciona con los seres humanos aquí en particular como se relaciona concretamente con una niña enferma y otros niños y otros niños ¿no? y entonces la estrategia la estrategia que sigue es muy interesante por eso ¿no? porque entonces la inteligencia artificial es comprada porque además toda la primera parte es la inteligencia artificial en la tienda lo que ve desde el lugar en que la van poniendo en la tienda cómo conoce a la niña y a la mamá que luego o sea primero a la niña este que la ve y se queda este mirándola luego obviamente a la este ¿cómo se llama? a la mamá cuando decían comprarla cuando la llevan ¿no? y entonces el chiste es que va mostrando este cómo va construyendo la relación con este con esta familia entonces algo que hace un poco algo muy parecido pero con otro contexto que hace las máquinas como yo es decir meter la idea en estos casos es meter la inteligencia artificial en la casa y ver qué pasa o cómo alteran las relaciones en el entorno familiar en este caso es 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 distinto porque aquí es un joven es que decide comprar la primera ahí antropomorfa y compra una inteligencia ya no digamos como no es de los primeros no consigue a las mujeres y entonces compra a Dada porque así se llama ¿son películas? son novelas las dos son novelas seguramente alguna de ellas podrá películas pronto pero son son novelas ¿no? y máquinas como yo este les digo este lo que hace es este es este joven que compra a un señor y tiene una y él a su vez tiene una pareja ¿no? entonces es una pareja pareja de jóvenes que empieza a convivir con una inteligencia artificial masculina antropomorfo ¿no? y entonces pasa en la novela Paz explora las cosas que son muy obvias ¿no? por ejemplo este en algún momento la novia del protagonista que el protagonista es el señor la novia del protagonista este se acuesta con con Adán ¿no? o sea finalmente esta idea de que si vamos a crear máquinas como nosotros también vamos a tener sexo con ellas ¿no? es parte de esta de esta novela ¿no? les digo este básicamente la idea de ambas es que pasa si la inteligencia artificial empieza a ser empieza a estar en nuestro hogar y que tipo de relaciones vamos a establecer con esta inteligencia artificial claro aquí están pensando siempre que las inteligencias artificiales se van a convertir en personas o van a tener forma de personas ¿no? este hay otra novela la que les recomendaba este la semana pasada que tiene un nombre este ¿cómo se llama? un nombre raro que traemos este les digo que lo que hace es jugar con la idea exactamente con la idea contraria ¿no? este dos son novelas de me parece que son del 2019 y del 2020 y esta es del 2020 no esta es de octubre del 2019 también y se llama How Alare Alare we are al we o sea que tan semejantes somos pero el lobo de esta que ocurre en el futuro en el espacio en una nave que tiene como una especie de misión suicida hacia este que que planeta tiene un montón de creo que es cúpiter tiene un montón de lunas ¿no? este y entonces aquí lo que pasa es al revés aquí la inteligencia artificial se descarga en un humano entonces la inteligencia artificial entra a un cero y tenemos la otra esa sí es muy reciente que se llama este yo soy una ahí que es la historia de una chica que lo que hace es escribir por encargo y entonces lo que va haciendo es suplantando partes de su cuerpo y de sus este ¿cómo se llama? si eso de su cuerpo y de sus habilidades mentales por este por tecnología entonces tenemos digamos los más conservadores porque finalmente este el premio Nobel y McEwan son ya señores este muy establecidos ¿no? entonces ellos todavía están pensando que las inteligencias artificiales se van a convertir en algo como personas con cuerpos como personas como personas o sea que van a que las que pasamos de las muñecas inflables porno a muñecas inflables con inteligencia artificial o que van a ser enfermeras o que van a ayudar a mantener relaciones con personas enfermas en fin pero que son personas mientras que los más jóvenes lo que están haciendo ahora es explorando en realidad que pasa si nos metemos la inteligencia artificial al cuerpo ¿no? y entonces la conclusión de How I Like Are We es fantástica porque en realidad la inteligencia artificial se siente súper cómoda en el cuerpo humano porque no entiende que son las emociones no entiende por qué hay limitaciones que no hay cosas que las invitan para hacer cosas ¿no? y es es muy buena es así sobre todo como la la resuelve al final ¿no? porque en fin no se lo puedo contar porque es como matarnos la novela pero si la necesitemos de leerla es realmente muy buena porque al final justo la inteligencia artificial tiene que lidiar con las limitaciones y con con los hombres que la quieren atacar porque asumen que están llevándolos a la a la catástrofe en fin es bueno y esto es súper deprimente porque en realidad lo que el planteamiento general es para poder competir nosotros con las inteligencias artificiales nos vamos a tener que transformar nos vamos a tener que convertir en máquinas semi máquinas o algo por el estilo ¿no? nos vamos a tener que meter cosas y entonces digamos unas muestran o la primera parte muestra un poco como la inteligencia artificial se va digamos a mí me parece que ambas exploraciones no sólo son legítimas sino que apuntan a un problema interesante que nosotros en realidad no hemos vivido pero que vamos a comenzar a vivir que es literalmente que es tener una inteligencia en casa por ejemplo alguien con quien conversar alguien a quien preguntarle cierto tipo de cosas ¿no? con todos los riesgos que implica ¿no? porque si tú le confiesas preocupaciones más íntimas al al char ¿no? quién sabe a quién estás hablando pero bueno pero lo importante digamos el argumento final de ambas novelas que es donde está como la parte dramática es que estas inteligencias artificiales son basura o sea siguen siendo tecnología y cuando dejan de ser útiles se desechan y ya ¿no? entonces esa es parte también del drama integrado es decir las vamos a hacer como nosotros pero luego las vamos a desechar como si fueran una computadora esto es más significado porque en realidad las vamos a incorporar a nosotros esa es la idea ¿no? que las vamos a hacer como parte de nosotros creo que algunas especulaciones tienen mucho sentido porque se van encaminando justo a lo que probablemente la generación de ustedes va a vivir con mayor poder que la mía probablemente ¿no? este pero quién sabe entonces yo creo que todavía alcanzaré a ver algo más ¿no? pero este que es justamente si van a estar van a estar en la casa y van a integrar las relaciones de las cosas con las que convivimos ¿no? lo van a cambiar todo ¿no? y este y también nos vamos a ir conformando con cosas que nos vamos incorporando o sea no necesariamente ya saben ahorita están probando un chip para ver si puede curar algún tipo de enfermedad en específico este pero digamos la la exploración de que nos vamos a poner cosas para mejorar la capacidad de actividad cerebral o sea el cerebro puede hacer conexiones que no hace o que están limitadas es decir para curar Alzheimer para curar este los que son cuadropléjicos ¿no? los que no pueden moverse etcétera entonces es algo que también es probable que ocurra ¿no? es probable que ocurra y además que ocurra a otro nivel es decir que ya saben ahora hay prótesis súper elaboradas súper complejas a las que además se les va a poder añadir cosas que las hagan todavía más complejas o mejores o se adapten mejor al ser humano etcétera ¿no? entonces las dos son exploraciones que me parece que van por muy buen cambio Claridad del Sol examina además la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga creencias y esa es una digamos porque además el contraste entre estas dos es muy simpática Claridad del Sol intenta sobre todo explorar la idea de que la inteligencia artificial crea cosas que hay como un dios y que ese dios es la luz y que cuando estás en la luz te sientes mejor ¿no? y que parte de como su guía moral sean sean esas creencias incluso como creencias falsas pero esas creencias ¿no? mientras que las máquinas como yo lo que explora es la posibilidad de que el chip moral de las inteligencias artificiales las vuelvan un peligro para para sus dueños ¿no? este porque parte de la de la trama se va a desarrollar a partir de que este obviamente hacen algo ilegal ¿no? y la inteligencia artificial no está de acuerdo ¿no? porque la inteligencia artificial que le pusieron este ¿cómo se llama? las reglas específicas entonces no se puede no se puede no ¿no? en cambio aquí es es interesante porque aquí justo la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es improvisar ¿no? o sea se encuentra en una situación en que como está no lo puede resolver y entonces con lo que sabe no lo puede resolver entonces tiene que improvisar ¿no? entonces en términos generales a mí me parece que esas son las rutas o ejemplifican muy bien las rutas en las que estamos explorando la inteligencia artificial ¿no? por ejemplo cualquiera que haya ahorita por ejemplo el chat GTP no produjo bien Kant por lo que le pareció ¿no? entonces y no solo eso sino que ya me he encontrado con otras inteligencias artificiales que dicen no, no, no está mal eso no puedes hacer eso ¿no? yo sí creo que aquí hay un punto ¿no? es decir esta exploración de las máquinas se van a volver más moralistas y más legalistas que todos nosotros ¿no? y ese va a ser un este un problema ¿no? pero bueno ¿ustedes cómo lo ven? ¿qué piensan? ¿qué qué les sugiere todo esto? bueno yo pienso por ejemplo la que me lo tengo cada vez yo le digo el libro que me lo digo de frases ¿no? de que tal saliendo se pierden las piernas y se recuerda a mí la obra de su porque es la obra de la inteligencia artificial y la única de un deportista entonces a través de ahí tú te vuelves deportista cuando tú vas a cumplir las técnicas invitando a la favorita al o sea ¿no? entonces si me ocurre no sé como problemas de la no de la figura de el deportista para venderla si como que de tus piernas no sé no sé si cristiano o algo bueno eso va a ser una buena novela ¿no? pero sí o sea este teóricamente eso sería posible ¿no? o sea la idea de que este de que te añadan una prótesis y esa prótesis tiene habilidades que tus piernas originales no tienen o no tendrían ¿no? a mí es interesante como las dos primeras toman la de ella como algo ajeno ¿no? como usted dice ¿como qué? como algo como como algo para la necesidad en otra cosa ¿no? un robo diferente como las nuevas novelas como que lo incorporan ¿no? cada vez lo ven como una herramienta pero una es una herramienta como ajena a mí y la otra es como una herramienta dentro de mí entonces como que sería interesante cuestionarse ¿no? si entonces pues hayamos que tomar nosotros como una herramienta para nosotros mismos o para qué exacto de hecho esta es buena a mí no me gusta el final siento que al final este la la escritora como que se fue un poco por una respuesta convencional cuando lo que estaba explorando daba para más ¿no? pero claro la pregunta al final es ¿en qué punto vas a dejar tú de ser un hombre para ser solo una herramienta? ¿no? ese era la ese es de alguna manera como el punto al que intenta llevar la novela ¿no? y entonces este es decir ¿cómo realmente nos podemos distinguir de las máquinas? porque curiosamente estas dos suponen todo el tiempo que podemos distinguirnos de de las máquinas ¿no? está en el título de esta ¿no? o sea son máquinas como yo pero son máquinas ¿no? y mientras que la del sol no hay duda es una máquina para y la tratan como máquinas la guardan en el clóset la etcétera ¿no? entonces tiene su este estas siguen pensando en las máquinas aquí ya o sea aquí ya la frontera entre la máquina y la persona empieza a ¿no? a a perderse me recuerdo mucho a la novela de la novela de la novela de la novela sí no me acuerdo yo tampoco es el más como los clientes estudian de la ¿no? 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 es justamente como una parte de lo mismo ¿no? ¿no? que es este el concepto de crear un niño como una identidad artificial justamente como para reemplazar a un infante y ya llega a un punto en el que la gente de quinto dice no es que este es un niño este no es un humano porque representa emociones porque se siente triste porque llora porque es un niño como cualquiera ¿no? entonces ya viene también el texto como que muestra el límite de lo que se puede considerar una máquina de los días humanos claro pero eso fíjate que justo no es ninguna de estas posiciones o sea sería una tercera posición es decir esto digamos estas máquinas han llegado a tal punto que entonces ya no son máquinas ¿no? o ya no sabemos si son máquinas más bien aquí la exploración es cuando son máquinas o nosotros nos vamos a convertir en máquinas ¿no? es interesante para que añades tú porque sería como una tercera vía de de problematización ¿no? este un poco o sea al final es Pinocho ¿no? este es este en qué momento el juguete deja de ser juguete y se convierte en un niño también pensaba como por ejemplo en la de señor media como que se implantaron programas como modificaciones corporales ¿no? pero por ejemplo como que me remitía el anime de Cyberpunk y es más interesante porque se comenzaron a jugar a hacer un juego porque una parte estos costos también no tiene como el dinero para comprar el programa como como legal ¿no? entonces recurre rápida y sería como interesante también eso ¿no? como qué tipo de personas van a acceder a esa idea y a qué idea porque pues puede haber una prueba garantita o algo así ¿no? pero pues o sea por ejemplo yo estaba transcribiendo mis clases que grabaron a Textor para no tener que escuchar todas las clases pero pues yo me gusta que me arté y como que empecé a buscar cómo piratearlo o algo así y de repente pues no lo hice porque acá había un grupo de virus así ¿no? pero lo puedes hacer con el Word el Word tiene arriba a la derecha tiene un menos de lice detectado entonces le aprecha ahí la grabadora y ya la dejas ahí dos horas y te hay que estarla supervisando porque no dando porque se puede interrumpir o sea porque hay cosas que la pueden que se apagar así pero funcionó menos ok bueno pero a lo que voy es que este si por ejemplo en algún futuro donde ya esté como implementado en los hogares en los trabajos y así si una pequeña empresa está empezando o si un hogar con tantos recursos quiere como incorporar esto pues va a refugir como a piratería o a un hogar condicionado de una muy buena calidad es muy buena eso es algo ella si explora por ejemplo de que de que son pobres ¿no? y que entonces les cuesta mucho pero como que nunca se le ocurrió quizás porque no son tercer mundistas ¿no? nunca se le ocurrió claro si no podía alcanzar ese chip seguramente había un fabricante de chips piratas que los vende más baratos que tienen problemas o seres medio vivos o no pero eso también ¿no? pero sin duda ese es un tema o sea si es un tema relevante el tema de del acceso a la tecnología y de las formas alternativas del acceso a la tecnología ¿no? o sea los riesgos que se toman las las ventajas que se adquieren cuando incluso haciendo cosas legales ¿no? hay y eso es algo que vamos a ver ¿no? ¿qué va a pasar? ¿no? pero aún se habrá llegará el momento en que habrá inteligencias artificiales y legales o sea seguro sí porque como le están metiendo unas capas de legislación muy complicadas va a empezar a ver inteligencias artificiales y legales y eso va a ser otro mundo hay quien se preocupa de hecho porque dice que claro son las grandes corporaciones las que están impulsando la legislación para inhibir la competencia para establecer las reglas vamos a ver lo interesante luego es yo no las tengo identificadas pero sería interesante identificar las inteligencias artificiales académicas suelen ser muy chiquitas si tienen limitaciones lo que necesites mucho de la competencia pero bueno eso es un poco el panorama al que nos estamos enfrentando ¿tú crees que llega un momento que haya esa economía como el software libre y el software para aquellos que no se siente en ese punto de un lado yo creo que sí porque hay una enorme polémica con la utilización de los datos muchas de ellas usan datos libres ¿no? y entonces se va a generar una tensión con las inteligencias artificiales por ejemplo es interesante que ¿cómo se llama? que que OpenAI haya abierto haya la última polémica gratuita ¿no? porque apunta por lo menos es algo que se está discutiendo apunta que ellos no van a hacer el negocio sino que la van a abrir ¿no? una especie de Unix ¿no? exactamente exactamente o sea vamos a crear como la base para que luego todo el mundo dependa de nosotros ¿no? pero vamos a ver hasta donde nos cansa pero yo creo que por ahí va a haber un problema serio ¿no? porque si hay algo que a lo mejor si acaba por quebrar el copyright es la inteligencia artificial porque el copyright se va a convertir en una ya lo es ¿no? se va a convertir como en la gran barrera para desarrollarnos ¿no? entonces van a empezar a ver ahí bien interesantes bien interesantes ¿no? y a otros niveles ¿no? a mí me parece que nosotros siempre tendríamos que pensar si va a haber un año para pobres ¿no? es decir ¿qué vamos a hacer con con los que no pueden pagar la inteligencia artificial con los que en fin ¿no? o vamos a depender únicamente de estas inteligencias artificiales que nos hablan como gringos o como gringos es que eso es totalmente muy alucinado que tenga tono de español y gringo o sea la otra parte es la defensa cultural frente a esto también grandes bloques masivos de usuarios ¿no? como los chinos tienen un messenger ¿sabes? ¿sabes de chinos? chinos ¿sabes de chinos? si 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 eso seguro o sea es increíble ¿no? porque o sea la apresa de los chinos es una maravilla es una cosa ¿no? yo no sabía pero es este no hay tienditas en China ¿no hay qué? tienditas en China entonces tú puedes vivir en unos lugares de estos multifamiliares inmensos y en la parte de abajo lo que hay son unas máquinas que venden productos y nadie maneja dinero tú llegas con tu app y ya ¿no? estaba viendo que un economista interesante izquierda es diciendo pues es que eso se va a comer en el mundo financiero ¿no? es algo que no puede hacerse en el mundo occidental por los las limitaciones financieras ¿no? o sea que la misma o sea es como si con la de la ciudad de México pudiera subirte al camión este y ahora ¿eh? y al sur era supe pararte y comprarte el periódico y todo con las cosas adoramos las tienditas lo que me he hecho pero pero bueno los chinos ya superaron esa etapa ¿no? bueno muy bien entonces a modo de conclusión o sea ustedes se pueden dar cuenta lo que tenemos es este lo que tenemos es unas máquinas a las que nosotros tenemos acceso hoy a través de pantallas y dispositivos este en fin con pantallas que nos permiten hacer cosas ustedes ya han estado experimentando y seguramente como todos se han dado cuenta hay una diferencia muy abismal entre la la promesa y lo que realmente es ¿no? y tiene muchas limitaciones limitaciones dadas por supuesto por el copyright pero limitaciones dadas por supuesto también por el tipo de operación que hace incluso por el mismo tipo de concepción de lo que puede hacer y no puede hacer y la manera en que lo puede hacer ¿no? es decir este la parte que te la parte que te venden mucho es que interactúa con el lenguaje natural ¿no? que ese es como la gran o sea ¿qué quiere decir eso? que si tú quieres programar pues tú le tienes que explicar nada más lo que quieres que programe y no programe claro hay que saber algo para poderle dar instrucciones pero la idea es un poco que el lenguaje natural sea no el texto no el código es decir no el código no el texto sino el lenguaje el lenguaje purillano incluso la voz para dar instrucciones ¿no? entonces le está concibiendo todavía como al este a la chichitle al que le mandas al recargo al que le mandas a hacer cosas ¿no? este esa es un poco como la idea yo creo que sin embargo esa es una idea que ha mostrado tener limitaciones importantes ¿no? entre la promesa y lo que puede ser lo que es sin embargo esto nos permite saber que estas máquinas van a estar entre nosotros y cuando decimos entre nosotros quiere decir que van a ocupar espacios cada vez más personales ¿no? la exploración de las dos primeras momentas tiene que ver con la idea de que están en espacios personales y que al estar en esos espacios personales independientemente de que sean máquinas ¿no? este afectan la relación dentro del espacio personal ¿no? cambia el sentido de lo que se puede hacer o no se puede hacer en el espacio personal ¿no? es decir todo el tiempo son o sea lo que uno tiene que pensar es que todo el tiempo son una posibilidad de violación de la privacidad porque este ninguna de estas lo explora es decir ninguna piensa que esas máquinas están a su vez conectadas a un dispositivo central que centraliza todo y que entonces alguien puede saber lo que está ocurriendo en la casa de cada uno ¿no? pero eso existe o sea esa posibilidad existe no para que nos volvamos paranoicos ¿no? pero si para este digamos yo estoy seguro que cualquiera de ustedes lo ha vivido que han buscado algo en su teléfono y luego lo que han buscado les aparece en otra aplicación o algo cercano a lo que buscaron les aparece en otra en otra aplicación que hicimos este ah justo estábamos jugando mi esposa y yo con Sancti Tepec y le dijimos este queremos que cantes en italiano ¿no? este y queremos que cantes este volare ¿no? este entonces lo primero que nos dijo es que eso podía violar derechos de autor ¿ves? entonces ok ¿no? pero luego nos cantó una serie de estrofas de este de la canción en italiano ¿no? y luego entramos a este entramos a TikTok y lo primero que nos salió fue la canción ¿no? y usted dice Juan ok ¿no? ya nos estamos acostumbrados pero aunque solo es que es muy interesante aunque solo nos escuchen las máquinas ¿no? entre más este entre más entre en nuestra vida diaria entre porque un poco lo que o sea si es muy alucinante que puedas hablar en la manera que este creo que algunos de ustedes no estaban ahorita volvemos a hablar con ella ¿no? este yo no sé voz de mujer ¿no? de plano que me hablara un señor me parecía de espantoso ¿no? pero lo puedo cambiar ya vamos a poner voces en la voz en la voz ¿no? pero si por ejemplo el hecho de que puedas tener una conversación es muy ¿no? porque ya sabemos que los hombres tenemos esta este registro simbólico para todo y entonces el hecho de que podamos comenzar cambia completamente el registro simbólico que tenemos con las cosas ¿no? entonces la forma en que nos conteste lo que nos conteste lo que nos diga este todo eso va a estar entonces yo quiero pensar un niño que está empezando a hablar que le hable a esa cosa que le conteste ¿no? y que vayas estableciendo una relación con eso uff 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 ¿no? sobre todo si además luego te lo venden como juego para niños ¿no? te lo ponen rosita o azulito ¿no? en que haga cosas uff no aquí estamos ¿no? muy bien comentarios preguntas de voy a para ir cerrando y escuchar a su compañero antes no, no, no puede ser dibujado pero bueno no sé si tenías un comentario o algo ¿alguien quiere platicar? no o sea me parece que me debe retarle aquí donde están las orejitas ¿no? desconecta hola buenos días estoy aquí en clase hablando de ChatGTP ¿nos puedes platicar un poco de quién eres? buenos días claro soy ChatGTP un modelo de inteligencia artificial desarrollado con ordenado mi función es asistir en conversaciones responder preguntas y ayudar con una variedad de tareas estoy entrenado con una gran cantidad de texto para comprender y generar respuestas en lenguaje de verdad ¿hay algo específico que te gustaría saber sobre mí o cómo funciona? sí me gustaría un poco que me dijeras cómo funciona es así de manera muy general claro intentar explicarlo de manera sencilla piensa en mí como un gran libro lleno de información cuando alguien me hace una pregunta busco en ese libro y trato de encontrarlo mejor que está basada en la entidad utilizo patrones en el contexto para entender lo que me preguntas y generar una respuesta es como tener una conversación pero con una máquina que hay mucho ¿por qué funcione mejor con inglés? funciona con inglés porque la mayoría del texto con libro está en ese flujo aunque entiendo y respeto de muchos idiomas mi precisión y la calidad de mis respuestas tienden a ser mejores en inglés debido a la mayor cantidad de datos disponibles y la diversidad de contextos en los que se usan y podrías leernos en italiano los primeros versos de la Divina Comedia claro aquí tienes los primeros versos de la Divina Comedia donde adquiere el italiano de la Divina Comedia y la Divina Comedia y la Divina Comedia y la Divina Comedia ¿sabes algo de griego antiguo? ¿sabes algo? ¿sabes algo? ¿sabes algo? de los vertimientos básicos de griego hay algo específico que te guste de ya saber cuál es el particular que te interese que también ya no dice ¿y en las primeras partes de lo que dice en griego antiguo? claro aquí tienes el comienzo de la Divina Comedia de la Divina Comedia y griego antiguo milináide heado miliníátero ahí aquí no se ve no se ve no se ve en griego antiguo aquí está en griego antiguo aquí está en griego antiguo ¿puedes leer un poema de López Velarde? ¿qué pasa? ¿pues puedes leer un poema de López Velarde? Este es un fragmento de la suave patria La suave patria Yo que solo canté de la alma triste La humillación infinita y lusa Yo que solo fui una cifra anónima del viento azul Y de la dulce música de la brisa de junio en los finales Quiere, patria, que me corone tu amor ¿Quieres preguntarle algo? Ya hay alguien más que preguntarle A medio, a medio de miedo ¿Puedes recitar los primeros versos del himno nacional mexicano? ¿Puedes recitar las primeras partes del himno nacional mexicano? Por supuesto, aquí tienes las primeras estrofas del himno nacional mexicano Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar y el plintón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Siña o patria Tus sienes de oliva de la paz el arco en el tiempo Que en el cielo, tu eterno destino Por el dedo de Dios, se escribió Más si usar un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo Piensa, oh patria, que el cielo un soldado en cada hijo te dio ¿Puedo llamar o no? ¿Lo preguntamos? Me preguntan aquí si puedes... Si necesitas algo más específico Es que se queda... Estoy aquí para ayudarte Este, me preguntan aquí si puedes o no Mala convención A ver, déjame Yo no sé por qué Vi el muy buen internet aquí Ya no Ah, no, si hay internet Vamos a ver Me preguntan aquí si nos puedes decir algo en náhuatl Claro, puedo decir algunas cosas en náhuatl Por ejemplo, ¿cómo estás? Se dice caotiao Y gracias se dice tlazocamati ¿Hay algo específico que te gustaría aprender? No, muchas gracias No, muchas gracias ¿Te gustaría saber algo más en náhuatl? Sí, doble Lo apagas Lo apagas Es bueno Y además Lo guarda el texto Te guarda toda la conversación El texto Ok Está muy loco, ¿no? Sí, está muy loco Pero ves como el habla cambia completamente toda la relación Con la máquina O sea, se hace Una cosa Y es impresionante Ahora que la gente Le va a empezar a hablar El nivel de gesta Va a ser O sea, por eso Lo único que están preocupados Es ver dónde van a ser La siguiente granja de datos Porque ya Nada más la La voz Sí, la veloz O sea, porque además Tuvieron que hacer algo Para que fuera mucho más rápido Porque procesar voz Es mucho más lento Que muchísimo más No deben procesar texto Entonces para que se pudiera procesar A la misma velocidad del texto Imagínate el poder De cómputo Y El software Está Complicado Bueno Muy bien Entonces Presentarnos tu proyecto Háblanos de tu proyecto No sé cómo Bueno En mi proyecto Lo que busco responder Es básicamente Si Bueno Si chatir Es básicamente O sea, ¿sí? Lo que busco Lo que busco Antes de mi proyecto Lo que busco Quase ¡Sí! Lo que busco